qué pasó el 25 de mayo, ¿no? Y un chico contestó, me fui a Sacanta a tomar un helado. Como yo era el profe de historia, le puse 10. Porque tendemos a creer que el 25 de mayo pasó una sola cosa. Y en realidad pasaron un montón de cosas. En la obra que estoy por mostrar habrá pasado algo ese día. Habrán puesto una viga. Y en el oriente estaban pasando cosas. Y me parece que esto sirve para entender que tenemos, me parece, un problema de reducción respecto de la historia. No sé cómo lo es. Porque tenemos negado, por ejemplo, toda la historia, en la facultad, digo, la historia de oriente no se toca en la facultad de arquitectura. Entonces, bueno, vamos a hacer una especie de reparación histórica. Para mí, historia es la relación razonada, verídica, imparcial de los acontecimientos pasados conforme a un orden cronológico. Así me lo enseñaron. Y ahora estamos desaprendiendo, citando a Angelo. Estamos desaprendiendo, ¿no? Hay como un montón de fragmentos sueltos y que se trata de poder asignarle significado. ¿Cómo se llama, Lucas? ¿Estás ahí? ¿Cómo se llama esta técnica? Kitsushi, se llama. Kitsushi. Kitsushi. Se rompen esos jarrones históricos y se los coza y se los empieza a soldar con oro. Entonces empieza a tomar más valor la saturación, la amalgamación del objeto y como que le da un valor agregado, un IVA. Es una técnica oriental antiquísima. Así es, una técnica japonesa. Esta clase va a dar vuelta sobre esta idea, sobre los fragmentos, sobre los mapas, los fragmentos, la historia. Vamos a hacer un paseo. Vamos a ver una oferta de lecciones que nos dejan el espacio para interpretar la obra de Enric Mirallon. Vamos a ver cómo hay fragmentos que nos remiten al pasado, a Oriente, a Le Corbusier, a Gaudí, a Dieste. Una maravilla. Y me resulta atractiva la idea de usar esta metáfora del fragmento. Es la técnica del trencadís, en catalán quiere decir hecho pical, es roto y vuelto a unir. Esta idea de que en la historia, en el fondo estamos haciendo eso, estamos tomando fragmentos, siempre son fragmentos, y le volvemos a asignar significado, que puede ser, si tenemos un poco de talento y suerte, más valiosos que los fragmentos originales. Un poco eso es lo que hace Miralles, me parece. Por eso les pasé ese texto extraordinario, que espero lo hayan podido leer, en donde para mí lo presenta justamente como un artesano de esta técnica. Toma retazos, ¿se acuerdan al principio de la primera oración? ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Lo puede leer? ¿Ese párrafo? ¿No es difícil imaginarse a Enric uniendo, tirando una, o recogiendo una red y lo tienen por ahí? ¿Lo habrán leído, no? Ahí va. ¿No es difícil imaginar a Enric Miralles como un pescador sonriente, oteando a su alrededor, con un puro en la boca, en la proa de una barca, navegando sin parar a contracorriente, o a favor de los vientos, y armado con todo tipo de artes de pesca, anzuelos, arpones, garfios, redes, cañas, incluso con sus manos, pescando sin cesar, y sin prestar mucha atención ni a los productos pescados, ni a la disciplina pesquera, y sin sorprenderse de lo atrapado. Tablones, maderas, ramas, troncos, latas, cajas, piedras, letras, algas, raíces, alambres, botellas, mapas, papeles de envolver caramelos, cestos, telas, algún pez y alguna bota. Qué barba. Bueno, qué maravilla tener acceso a la obra de este caballero. Hay un texto de Ketlas en donde compara lo producido por miralles. Ustedes saben que se murió a los 45 años. Lo producido por miralles a los 35 años, comparando con la producción del corbu a los 35 y de mías a los 35. Estábamos frente a un hombre con una capacidad de generar una síntesis, una nueva síntesis realmente extraordinaria. Y lo voy a mezclar con otra idea. Vamos a visitar un mercado. Vamos a visitar un mercado porque lo que estamos haciendo nosotros en proyecto es un mercado, ¿cierto? Ahora, ¿qué palabra te viene a la mente cuando escuchas mercado? Vamos a un mercado. ¿Qué vas a hacer al mercado? Vas a pasear, ¿cierto? Hay como una sugerencia del paseo. Que paseo es como recorrer así como distendidamente sin estar yendo a un lugar predecido. Simplemente dejarse impactar por la oferta de cosas. O sea, es un espacio que te permite seleccionar cosas que vos necesitas o cosas que vos deseas, que no son lo mismo. y yo creo que el paseo que vamos a dar hoy es por una pretende ser un paseo por nuestra disciplina y por la habilidad de poder interpretar de qué se trata nuestra disciplina y cómo se ejecuta, cómo se proyecta. Porque la arquitectura no se trata de solamente dimensiones medibles o mensurables como vengo sosteniendo desde el primer día. No se trata, no estudiamos seis años para saber que los picaportes se ponen a 90 o a un metro de altura. Es otra cosa. Y es muy sutil y es muy sugerente esa otra cosa. Y de esa otra cosa es que pretendo que conversemos con ustedes. también justamente con esta idea de las historias complejas que relacionan cosas vamos a dar un paseo por la forma resistente. Esta clase se podría llamar de muchas maneras como ven. Podría ser un Hitchu no sé cómo se llama me sale el nombre del perro pero la técnica esta japonesa o podría ser el 30D o podría ser historia de un mercado o este prólogo que leyó recién Pablo con esta capacidad de Enric de tomar restos y fragmentos y transformarlos en obras magistrales. Así que bueno un poco es como y ese es el nombre final que le propusimos es como quien mira como este señor mira. Ya digo podría haber sido también la historia de un arco por ejemplo el arco la forma resistente qué sé yo Enric trabajó con dos mujeres Enric trabajó con Carmen Pinoz arquitecta catalana que nos visitó por Córdoba varias veces tuvimos la suerte de la invitar a César Nacelli a hacer un un workshop en uno de estos programas de mejoramiento de la calidad educativa era muy jovencita Carmen luego nos visitó en ocasión de una de las bienales hace algunos años la recuerdo que estaba ahí en el pabellón de Argentina y luego se va a casar con una arquitecta Benedetta Tagliauay con quien tiene a unos chicos también forma su familia y hay un cambio muy hay quienes dicen es como que hay un cambio muy fuerte en la obra de Enric cuando empieza a trabajar asociado con Benedetta Benedetta está a cargo de la estudio actualmente y diríjela digamos llevan adelante una fundación que se llama la fundación de Enric Miralles que recientemente celebró o recordó los 20 años de la muerte de Enric con una exposición muy importante y una una digamos por decirlo sistematización del archivo que tiene que es muy valioso y que parte de la información que yo voy a mostrar hoy tiene que ver con imágenes y registros del archivo de la fundación este Enric en el Parque Güell este hombre es muy catalán aunque no digamos catalán en el sentido de de la tradición que que retoma ¿no? este y como siempre nuestras clases tienen que ver con manzanas hemos tomado esa fruta este año como como forma de abordaje de la forma esta es una manzana una manzana en el centro histórico de Barcelona en el barrio el barrio bótico y en este lugar bueno se venden frutas verduras manzanas y está tirado este telo este lienzo a modo de techo y y acá me remite a ese texto que puse al principio de la clase sin decir nada un fragmento que decía luego otros observando los techos de sus vecinos y añadiendoles ideas nuevas fueron día a día mejorando los tipos de choza ¿saben quién escribió eso? Vitruvio hace dos mil años cuando explicaba la la cabaña arcaica digamos que quizás sea la que construye Le Corbusier también en el Mediterráneo dice tengo un palacio en el Mediterráneo y es una cabaña de 366 por 366 una barraca este vamos a ver este edificio entonces esta manzana que estaba ocupada por un antiguo mercado que digamos entra en un proceso de renovación Miralles vive en este barrio y se interesa en el proyecto y empieza a participar del proyecto y le lleva un proceso sumamente engorroso este es el viejo mercado él pretende había un proyecto de demolición entonces pretende rescatar los valores del mercado participan en una competencia lo ganan y bueno estos son los croquis en donde se ve sus interpretaciones del sitio tiene ideas digamos después lo podríamos repasar esta clase como hemos hecho otras que es como encontrar el proceso que hemos seguido en la cátedra en este edificio pero bueno una obra como muchas un típico mercado con un envolvente de man puesto y una estructura metálica en este caso metálica y de madera para cubrir las luces interiores acá se ve en este croquis la idea urbana de recomposición de la manzana la relación con el área de viviendas y de calles más pequeñas y de generar esta especie de corazón vacío de plaza cubierta y una relación con una avenida que está por este costado y la idea de recibir encontrarse y conectar con con la otra con la ciudad acá se ve la avenida principal lamentablemente él insistió mucho en completar una parte de la obra que era unas pérgolas en este sector que estoy marcando pero eso no se pudo completar este cuando comienza la la demolición bueno en el proyecto se intentaba rescatar como dije este envolvente de de ladrillos se recupera prácticamente toda salvo el sector hacia la hacia el barrio donde va a ubicar viviendas es una tipología combinada este hay una serie como pasa cuando te metes con edificios históricos una serie de imprevistos que hacen modificar los plazos digamos un tema de estacionamiento coche turístico todas las demoras que te puedes imaginar y en la fundación está el registro de todas estas notas y pedidos en donde se va cambiando el proyecto para dar solución a los distintos planteos del municipio los distintos actores si algo faltaba en complejidad por supuesto vos en Europa escabas un metro y te vas a encontrar con dos mil años de historia o más y por supuesto ahí había restos de distintas construcciones como palincestos que remitían a una iglesia anterior de Santa Catalina y después de un montón de otras ruinas y tumbas creo que hay como mil quinientos cuerpos o sea imaginate el trabajo forense el lío que tenés acá para poder ahí estaba la iglesia precedente y sobre eso abajo hay un montón de otras de otras instancias y el y el proyecto de 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 Bernadette y de Enric recuperan vos hoy podés visitar en parte en un extremo hay una exposición digamos de esta de estos yacimientos arqueológicos de estas ruinas digamos que dan cuenta de del presente del pasado como me gusta decir a mí este estos son las maquetas conceptuales acá se entiende fíjense que el edificio va a tener en un extremo una parte de viviendas viviendas sociales que integran distintos tipos sociales ancianos jóvenes para que convivan digamos y participen de la de la institución es una tipología mixta y después lo que queremos mostrar es está la envolvente del viejo mercado y esta estructura nueva que emerge y sale hacia la calle esa es la que no se construyó lamentablemente este y bueno hay infinidad de de maquetas de de exploración de maquetas de estructuras donde vemos bueno los distintos momentos del proceso y diseño acá desde la cosa se empieza a poner más clara acá se nota que hay un rescate de la estructura en realidad se desarma y se la vuelve al marcar algunos cambios pero de la estructura original de estos dos pabellones y la idea es generar un gran vacío central es una plaza donde pasear es una plaza y que en términos tipológicos va a ser una planta libre ahora ¿cómo haces una planta libre de esto que debe tener no sé 70 metros de largo bueno esa es la pregunta que nos va a responder Enric con su proyecto con su proyecto estructural y le va a tirar yo me lo imagino esto casi es como una especie de mantel un mantel con una foto pixelada de frutas y verduras de un mercado estos son los dibujos originales de él estudiando esta idea de los pliegues esta lona tirada porque también claro tiene como decía Don Vitruvio miramos los techos los vecinos y vamos cambiando fíjate vos la actualidad de la cabeza la síntesis y ese tipo estamos esperando una nueva síntesis y ¿cómo cubro esa plaza? mirá lo que hace va a poner cuatro columnas para decirlo voy a decir brutalmente simple cuatro columnas en línea y cuatro columnas acá las cuatro columnas acá están ubicadas sobre el borde de la estructura vieja del mercado una dos tres cuatro y en el frente y en el fondo también pone estas hace un ramillete de columna porque acá lo va a confundir casi con los desagües pluviales o sea diluye la estructura cosa que muchas veces hace y tenés uno dos tres cuatro apoyos y acá también cuatro apoyos y acá queda una planta libre ¿cómo ¿cómo cubro esto? bueno acá viene en celeste está marcado es una viga acá viene otra viga que son vigas postensadas de mucha resistencia sobre la cual va a apoyar tres arcos este mozo de acá este mozo de acá y este mozo de acá y a esos tres arcos les va a colgar ahí están los arcos les va a colgar otras vigas que como le gusta hacer a él las ramifica tenemos que hablar después Nacho de una de una idea que tengo sobre sobre un ejercicio de estructura no tuve tiempo de poner todas las ideas que tenía dando vuelta pero este tiene que ver con retomar el dibujo más tonto de la primera clase que es un palito con la cantilever que digo bueno esto se puede apoyar acá comprimido traccionado bueno lo que hace Miralles con esa idea tomando el caso de Edimburgo este y acá hace algo parecido a ver si se entiende es decir va a cubrir 70 por 70 no sé poner que tenga 70 por 70 y lo que consigue son unos apoyos intermedios que es el apoyo entre o sea las vigas van a apoyar en estos arcos en estos puntos a mitad del tramo a tercio perdón y vos esto que lo ves como muy complicado si fuese un corte una sección por medio de la de la plaza ahí se ve la estructura del del mercado la estructura original del mercado el corte de la viga el tensor de los arcos el arco y el arco fíjate a ver si voy a poner si puedo dibujar no hice otra cosa volver a compartir este anotar fíjate ahí ahí este es un punto este otro punto este otro punto otro punto ahí digamos esos son los puntos en donde la viga se toma del arco lo ven o sea son apoyos yo a esto lo puedo transformar este conceptualmente en esto tengo un arco que apoyan estas vigas le pongo este tensor para contrarrestar los esfuerzos este horizontales y después y después le cuelgo al arco una dos tres cuatro apoyos y sobre esos apoyos o sea está agarrada esto es el corte de una viga doble y esta es otra viga doble y sobre eso hago esta pirueta que vimos recién que es la cubierta o sea acá está el encuentro de la estructura con la cubierta acá abajo ahí lo vemos dibujado ya casi a nivel proyecto pero esto entonces con esta geometría tan particular en el fondo es una plaza con ocho columnas y tres arcos que hacen las veces de apoyo pero esto es típico de miralle que vos ves el interior y no entendés no te está mostrando cómo se apoyan las cosas las cosas están como flotando yo diría surrealistamente y la mitad de la estructura está afuera la mitad está adentro es decir cuestiona esas categorías espaciales estos son los planos los planos de obra y la cantidad de secciones mirate este turco dibujate algún algún corte para explicar cómo es el proyecto se entiende cuando yo digo ojo con los instrumentos estoy diciendo esto estoy diciendo acá hay una idea y va a buscar los instrumentos para contar esa idea no es al revés hay un dominio de la disposición de instrumentos que usamos para construir pero hay una bueno estos son los planos de obra que lo cubran este es el encuentro del área de yacimiento histórico que hay un recorte también porque después se construye acá un estacionamiento ando investigando cómo es eso pero y después están los núcleos me faltó Mati o Pablo alguno que sea a pie de mí que agarra una planta de este y le marque los núcleos para remitirlos a la clase de servido servicio y esto es un área que es un restaurante en el planta baja digamos sector de estructura vieja y mira lo que hace está la estructura que es súper racional pero mira están las dos columnas de la viga que recibe los arcos y mira lo que hace quiebra el envolvente o sea planta libre el corbusier genera un núcleo de baño planta libre el corbusier en 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 medabad vos que tuviste Pablo este el núcleo blanco de los baños del corbus lo hace igual hace un desplazamiento y bueno el fachado es un infierno viste pero pero bueno la sacó de adelante ahí están la envolvente la tira de de estas estructuras de madera que las va a calzar con una viga premol de postensada que es esta y ahí vemos el montaje de los arcos que ahí están tirados en el piso acá ya los empiezan a subir el momento fábrica que le decimos el momento cuando hay una fábrica que se monta para para realizar este edificio y luego desaparece esa pluma que está ahí si tenés ojo para ver es el proyecto del palacio de Edimburgo del proyecto de Edimburgo que hace así hace un pescante con un contrapeso y una parte está en voladizo una ménsula en cantilever pero a esta pluma la abre la sierra la apoya es una infierno ahí estamos montando el apoyo del arco en la viga ahí se ve la viga premoldeada que tiene los tensores en la punta ahora cuelga del arco estas vigas dobles que se toman del arco y se toman de los dos puntos o sea tiene un apoyo al medio y un apoyo a los dos extremos súper racional súper fácil ahí vemos la escala están trabajando superpuestos es decir una cuadrilla está armando la cubierta de madera y otra está colocando ya estas cerámicas al modo trencadiz las fotos composiciones características de Enric que tiene su propia manera de mirar y de recortar la realidad son muy famosas estas fotos muy características cuando estuviamos en la facultad estaba Enric que estaba en plena producción y el que no hacía los análisis del lugar con esta foto era un sonso este acá la esto es una conferencia que él da el inglés y y está como claro para ayudarse en la lectura de las diapos tiene un guión armado y fíjate acá dice que esta idea de de la estructura existente y de proponer un nuevo techo la toma del parque de la ciudadela de Barcelona como dice como se ve en las siguientes fotos o sea él expresa un antecedente histórico directo del parque esta bóveda metálica que que cubre a modo de de manto digo yo que cubre el mercado es decir obviamente no va a ser la única referencia histórica que vamos a encontrar pero tiene esta idea también como de de reescribir la idea de la cubierta de golpe tenés este vecindario con esta cubierta y él él realiza esta especie de de juego geométrico que no es la primera vez que lo usa esto es en en si es si bien es otra escala esto es en en Edimburgo tenés estos puestos bancos en la plaza acá viene la primera referencia con el turco me hace acordar turco de este proyecto que para mí es un primo hermano de de Agadir de Kulja ¿no? donde superpone tres paisajes a pila de tres paisajes interpreta el lugar y dice arriba el bar el el capsa después el oasis y después la arena este una lectura del lugar esta es la la viga la viga que tiene los tensores metidos ahí adentro la madera los tensores bueno este como digo un un trincadiz un un revoltijo de carne con madera dijera Silvio ahí tenemos la planta con todo lo que expliqué recién absolutamente claro es una plaza una plaza cubierta para pasear y después tiene eh una planta la eríntica digamos pero es planta libre porque tiene como dije al principio esta idea de perderse en el mercado perderse en la ciudad ir descubriendo digamos los puestos este como si fuese dentro de estas callecitas típicas del barrio Bótico la cubierta la cubierta obviamente nos remite a la a la tradición de de la cerámica de los andaluces que de los moros que es traída al sur de España por los moros cierto pero acá vemos el detalle de cómo es bastante complejo por cierto el encuentro de la cubierta con los tres con los tres arcos que sostienen las vigas que a su vez cubren la plaza planos de obra detalles de cómo queda el apoyo estas son las columnas de la punta o fíjate cómo las columnas están transformadas por una voluntad formal de de deshacerse digamos no se expresan como una columna sino como una especie de manojo de árboles que a su vez obviamente tienen una relación con algunas imágenes de de la estructura en Gaudí un fíjense un pluvial transformado en un detalle fantástico el zoom si vos le haces zoom acá te vas a encontrar con los detalles de 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 la técnica del trencadís en donde se rellenan los bordes con estos fragmentos más pequeños la idea del cobertizo que vuela sobre el muro existente esta clase había dado hace unos años y la la escuchó un amigo mío yo diría uno de los grandes acuarilistas que conozco por cierto uno de los más grandes acuarilistas de argentina es Oscar Hernández que tuve la movilidad de mandarme este dibujo este cuando cuando escuchó que hablábamos de este edificio así que bueno gracias una vez más Oscar como siempre el dibujo suelo decirlo lo vamos a pasar pero esta idea de la cubierta suspendida es algo que usa en distintas obras ya lo saben ustedes creo que se las mostré a esta por ahí se me mezclan este acá acá hace un yo digo es una especie de conocen las estructuras las tensigriti que usaba Buckminster Fuller es decir una una mezcla de piezas comprimidas y traccionadas flotando y después se me confirmó a mi entender una especie de fragmentos de un barco antiguo este también ha mirado a los nórdicos grandes navegantes también porque ahí está Álvaro Alto en la Villa Mairea dando vueltas o también en la cubierta de de Zainazalo ¿dónde está? Zainazalo Zainazalo Álvaro Alto ¿no? Bueno un poco esta clase da vuelta también sobre esta idea de encontrar los vínculos entre vamos vamos a estar hablando hoy de hemos hablado de algo de Gaudí vamos a hablar de Le Corbusier Miralles Álvaro Alto Domenech Bonet Leverance MBRDB y la pregunta es ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde está nuestro puntito? ¿dónde está nuestra participación en esta red preexistente de relaciones con significado digamos de relación de interpretar y participar de la historia como en este sentido como enriquecedora de nuestro de nuestro hacer como decía el primer día el regalo más grande que te hacen cuando nacés es la cultura que te ha precedido entonces esta clase pretende que te des cuenta que historia no es una asignatura cuatrimestral o con 16 bolillas que se da en cuarto año y que tiene no sé qué cuántas unidades temáticas no es un tesoro que está ahí para ser interpretado para ser interpretado y ya digo tenemos esta necesidad de comprender la presencia de ese pasado no es algo que pasó es algo que está ahí para aprender que te sirve y te cambia el futuro hacemos una pausa de 30 segundos y seguimos con qué está mirando miralles con esta idea de que historia e historias son una fuente de ideas a la cual nos tenemos que sumar hábito de aprovechar las lecciones ahí disponibles vamos a ver un poco cómo qué antecedentes históricos qué miraba Gaudí de esta historia de arquitectura universal y la arquitectura que le le marcó el entorno cierto ustedes saben en en Barcelona vivía Gaudí y en los primeros años del siglo XX produce una serie de arquitecturas bastante espectaculares bastante exóticas pero que en el fondo tienen una lógica de exploración muy muy fuerte por detrás estos estos famosos arcos que que busca Gaudí y lo que hacen son detectar algo que viene de una de unas lecciones de Inglaterra pero es detectar que el que el arco de medio punto es ineficiente y que vos o sea ineficiente en relación la cantidad de materia para la luz que cubre y que hay formas de hacerlo más eficiente entonces descubre que acá me falta la foto Mati de la la cripta de Barcelona están las las catenarias el descubre que en realidad aplica esto digo que no era un invento de él que si vos generas una catenaria y la das vuelta ese arco es muy eficiente en términos de materia luz cubierta de ahí salen estas geometrías están esto es la casa batlo esto son las obras de Gaudí en donde ves la mezcla de luz los arcos y los los mosaicos y lo a veces están con con yeso otra vez está el ladrillo cubierto otra vez en piedra otra vez en hormigón pero siempre es esta misma lógica de la expresión de la forma que en realidad le viene también de la tradición mirá el Corvú le encanta ir a Barcelona a esta iglesia Santa María del Mar y que obviamente que vos lo podés entender como una especie de antecedente la visitaba cada vez que iba a Barcelona visitaba el Corvú esta iglesia la otra tradición que retoma de Barcelona en el mercado que estamos viendo es esta esta idea de los mosaicos genera en este momento estaban los pixelados de moda entonces bueno la idea es que había pixelado una foto Herzog y Meuron habían hecho una fachada pixelada y ahí están montando la cubierta mirá la escala se genera como una especie de módulos formados a su vez por pequeñas piezas y y la verdad que es una cubierta encantadora que reproduce a gran escala la tradición de estas de las cerámicas y la técnica del tren Cadiz que está en Parque Vuel en donde a partir del fragmento de estos cerámicos básicamente azulejos unidos con cemento generan esta técnica que es característica de la de la arquitectura modernista catalana los bancos del Parque Vuel también lo usaban las cubiertas esto es Gaudí o sea hay antecedentes muy muy próximos a la idea del cerámico en los en los techos en las cubiertas y los y los rasos fíjense esto es Domenech está revistiendo una bóveda este es el hospital de San Pablo esto es 1902 y ya está este antecedente de usar los cerámicos en las cubiertas obviamente de vuelta el turco dando vuelta esto viene de las ciudades más antiguas del mundo las puertas de los leones que lamentablemente no están en Bagdad sino que están en Berlín se las llevaron los muchachos están estas cerámicas vitrificadas ya voy a volver sobre la idea del vidrio como decía antes las columnas se remiten claramente a la a la catedral de de Sagrada Familia y y tiene esta cosa tiene esta cosa increíble por eso les pasa el texto ese que me parece tan fantástico de de rejuntar de rescatar fragmentos rotos sin valor y transformarlos y ponerlos en valor es decir hay obviamente un lenguaje que está generado con los elementos del mercado los cajones los palets y con eso se armen esta fachada este con esto sitúa su su proyecto acá está la planta libre fíjate antes de ubicar los locales cómo se percibe esta idea del gran salón de la planta libre y las vigas las vigas que tienen apoyos es como si fueran unas columnas invisibles son columnas invisibles que las pone de afuera para adentro y este es el sector en donde está la cubierta preexistente y bueno y después tener esto ya no se sabe si es la cubierta o es una un lugar de exposición pero claramente hace este juego de la adentro y la afuera nunca nunca separados y por ahí tiene algunos textos muy lindos que mira dice la forma me tiene sin cuidado dice es como que junta junta y le queda claro parece que es un mago le queda bien no lo intenta en su casa sería uno de estos casos este bueno finalmente la planta que uno lo podría resumir en una especie de de dos planos paralelos con un gran este arco al medio y fíjense hablando del turco esta es la planta del arco de Sifonte esto es siglo 6 después de Cristo que la la planta es esto que acabo de mostrar es decir unas unos contrafuertes que son las vigas en este caso y dos espacios o sea que uno podría haber estado viendo el mercado de Santa Catalina en el arco de Sifonte 36 metros de alto 26 metros de ancho y 50 metros de largo las lecciones ahí disponibles esto es un paseo por por Bagdad turco así te emocionas hoy esta es una foto actual no en realidad actual no después lo agarraron los restauradores y hicieron un desastre esto es Bagdad y esto está acá cerca de Bagdad este ahí está la vista en zoom la escala de esto no no me dejen olvidar porque lo que quiero contar es de cómo el arco puede estar modelado en arcilla puede estar modelado en madera puede estar modelado en piedra puede estar modelado en junco pero en el fondo es la idea como decía Vitruvio de una forma de cubrirse del sol y del agua es muy parecido lo que nos pasa hoy y vas mirando de tus vecinos y día a día lo vas perfeccionando la escala de este arco multicapa de ladrillo barro cocido esto era esto es una foto de 1800 y pico hay una inundación enorme y se viene abajo esta esta pared acá están los los exploradores ahí está una foto que de hecho un zoom ahí estamos trabajando con inteligencia artificial para para ver la cara después a ver si sale ahí está esta es otra pero no todavía no la he podido descifrar ahí la están reconstruyendo y la verdad que bueno no sé si es muy feliz pero bueno tierra sol fuego tierra ¿saben qué? fuego más tierra es terracota tierra cocida de ahí salen los ladrillos pero esto porque había arcilla pero en una en unos metros más allá había más arena y cuando vos cocinabas ponías arena más fuego salía el cristal y si combinabas te sale esta cerámica cerámica esmaltada es decir el origen de la arquitectura tiene que ver con el fuego con el control del fuego lean el texto ese de Vitrube que acabo de citar arranca con eso el fuego juntaba a los hombres dicen unas referencias más próximas también son el adio dieste en sus en sus obras fantásticas en Uruguay esto es una de esas terminales de de colectivo acá me hace falta siempre te lo digo Mati no lo pongo la obra en Alcalá de Henares la marquesina que te mostré te acorta acá hago un paréntesis esto se llama planeta esto es una una micro clase para mis profes que la doy siempre y todavía no no ha surtido de efecto se llama resistir por forma planeta resistir por forma este esto otra otros ejercicios que nunca nunca hemos hecho Nacho tome nota esto es una propaganda de zapatillas este es una peluquería pero esto bueno es un una pausa un programa dentro del programa bueno en definitiva todo esto está metido acá yo quiero que que les quede claro cuando digo todo esto es que hay una cosa que está afuera y que la metes en los instrumentos cuando vos hagas tu plaza tenés que tener la capacidad de haber cargado de sentido y significado la forma y después la dibuja para poder construirla pero ese viene después hay una carga anterior esta es la lámina que digo si algún profe se apiada o algún estudiante se apiada que le ponga con photoshop acá amarillo todos los núcleos y lo usamos para que vean que esto tiene núcleo de servicio después la planta libre y después cuando la agarra la gente y se apropia vos vas al mercado hoy te dicen que esto es el mercado donde están las verduras donde están los pescados donde están los mariscos los planos de obra me parece que los los discípulos de Kuljas han estado mirando esto le hacen una especie de truque pero no tan no tan feliz no sé si lo tenían en este mercado en Rotterdam la visita del Corvus se la mostré ¿cierto? la visita del Corvus a Barcelona algún profe algún alumno que me diga si si le mostré esto los alumnos están ahí la Sagrada Familia en 1929 la visita del Corvus y lo mostré listo entonces vamos a mostrar o sea acá está lo de la casa lo que Eladio dice bueno evidentemente hay una referencia Eladio toma esta 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 cubierta y la transforma también en muro eso es lo interesante de la obra de Eladio que en la recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por suerte Iglesia en Atlántida transforma la idea del plano policurvo en muro también no solamente en cubierta esto nos lleva a Leuerens Leuerens nos lleva a la visita de 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 miralles a a Leuerens espérense un poquito que esto ya lo vimos esto es Leuerens Leuerens en la Casa de las Flores fíjate Nacho si no te recuerda a los estudios de Suntor la Casa de Suntor que por la nieve está despegada la puerta ves y y esta es la instalación eléctrica de 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 Leuerens en el kiosco de las Flores que miralles va a retomar en su extraordinaria casa en la Clota ¿conocen la Casa de la Clota? si se la he mostrado es esta es la biblioteca y fíjate la instalación eléctrica a la vista bueno para ir terminando les voy a mostrar la segunda relación que tiene el Corbu con con Gaudí y y tiene que ver con este edificio este edificio lo construye el Corbu en 1931 entre 1931 y 1934 en el palacio frente al parque de los príncipes donde se juega Roland Garros esta es la Casa del Corbu en la Casa del Corbu hace varios proyectos uno lo hace en 1929 en el barco que lo está trayendo a Buenos Aires pero en el fondo la Casa siempre está dando vuelta con la misma idea y para mí tiene que ver con con Gaudí es mi interpretación este edificio tiene una característica es el primer edificio con fachada de vidrio totalmente acristalado lo que pasa es que mezcla el vidrio con unos ladrillos de vidrio que estaban ya presentes en la tradición de la arquitectura moderna francesa pero es todo es completo de vidrio declarado Patrimonio de la Humanidad en 2016 fíjense el Corbu ni ni lerdo ni perezoso se quedó con la la planta la última planta el penthouse y esta es la la planta de la casa pues llegas hay un lobby una de estar ahí de este lado está la casa la vivienda y de este lado está el estudio y el corte en la en la zona de de la casa tiene una bóveda más pequeña y una bóveda más alta en el sector del estudio ahora vamos a comparar el corte del edificio de la pedrera conocida la casa Milá conocida como la pedrera de Gaudí 1906 con construida 1906 hasta el 2010 hasta el 1910 y con la sección de Molitor del Corbusier obviamente idea de patios con dos remates con con bóvedas confirman a mi entender esto que había estado mirando Corbu en la tradición catalana es más hasta la Maison Jaul usan la bóveda catalana la pasa la usan como si fuese un encofrado al ladrillo este pero evidentemente él seguía esa le interesaba mucho esta tradición constructiva catalana este es el dormitorio del Corbusier con su famosa cama o sea si vos vas así estaba en el momento si vos vas hoy está así pero está la cama alta que él decía que en realidad era para para verme con el parque que está enfrente pero les sugiero que lean Ketlas y el deslocamiento que hace con estas cosas y del otro lado está el atelier también con la bóveda y hoy si vas al al monitor vas a encontrar esto vamos a ver vamos a ver el bidet el bidet ahí expuesto también ese bueno en 1929 lo firma ahí Río 1929 el corbu dice ahí pone mi casa en caso que me decida transformar en un propietario o sea no no había sido propietario se hace este proyecto de la casa lo sitúa en las afueras de París pareciera casi como la ville de Savoy que está en las afueras de París un lugar donde iba a jugar el golf don Savoy y él hace la casa este y en la casa previo al molitor fíjate tiene el área de doméstica que es esta que está a la derecha y el área de la telie que lo que hace son estas bóvedas concatenadas estas bóvedas concatenadas y lo estudia el tema las miran al sur es decir miran a nuestro norte las bóvedas mi casa pone de un lado un frente con luz difusa al norte y con la luz que pegan las bóvedas ahí están los croquis las maquetas con distintas opciones no va a ser la única ya digo usa mucho la bóveda en Corbu este este es Corbu con sus amigos catalanes con CERT y Bonet Bonet es el que va a trabajar después en Argentina y que estamos viendo todavía si podemos recuperar el parador Ariston tienen un edificio que por favor vayan a visitarlo Paraguay esquina de Suipacha 1939 todos los intelectuales todos los españoles huyendo de la guerra este de la guerra civil que habían tenido Franco la segunda guerra que está en Albores este se vinieron un montón de tipos valiosísimos a Sudamérica Félix Candela bueno y Bonet recada acá Bonet participa eh en el concurso del Manuel Belgrano este junto con con un jovencísimo eh en Solsona este y Bonet hace hace equipo con eh con Suberán Morquio y Suberán eh este edificio de de Bonet en en Suipacha Paraguay fíjense va a retomar la idea de los arcos de la cubierta y está equipado como verán ustedes aquí con la famosa ven esta silla allá del fondo la BKF conocen la BKF BKF quiere decir Bonet Curchan y Ferrari son los autores de esta silla que trasciende eh los legados de la de la de las historias y que para mí eh en el fondo la silla son los planos del mercado de Enric Miralla ¿no? es una versión equipamiento del mercado y para terminar este comenzamos esta clase con esta imagen eh que es eh digamos esto en mil setecientos y pico uno de los tratadistas de la arquitectura hace un ensayo un francés que se llama Loguer hace un ensayo sobre sobre la arquitectura y obviamente remite al texto vitruviano que le hay al principio extraordinario de la cabaña y que en el fondo eh se trata de cómo cómo cubrir cómo es la cubierta cómo o sea como gesto gesto como digamos antropizante de la naturaleza acá está la vieja o sea la vieja arquitectura que son las ruinas y la moza esta que es la arquitectura le señala a esta especie de querubín cómo cómo es la verdadera arquitectura no es la de las ruinas griegas sino que es este pacto con la naturaleza de conformar esta artificialidad eh que coexiste con la con las naturales ahora me gustaría a mí que en realidad eh esta sea la verdadera cabaña porque porque esto estamos hablando de 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 algo que pasa después de la de la arquitectura clásica en cambio en esto y otra vez entra el turco en la cancha estamos hablando de la arquitectura que eh que hoy se construye en el Tigris y en el Éufrates los arcos los arcos de Totora eh ya tienen cuatro mil años esto me parece que es en realidad el origen de la cabaña primitiva eh que todavía hoy vemos cubre los espacios para protegerse del sol del viento de la arena y conformar estos espacios increíbles ¿no? podría ser la verdadera cabaña esto esto pasa hoy eh y si ya que estamos navegando por el Éufrates este bueno pasa hoy pero mira estos son piezas de 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 museo digamos en donde vos ves que esta forma constructiva de atar en manojos las Totoras del del río eh están en en la historia ¿no? en esta época se ve que los los animales eran mucho más grandes pero eh claramente tenemos el trincadís tenemos el fragmento tenemos el arco lo tenemos el turco eh navegando por el por el Éufrates todos los condimentos de esta vasija que estamos tratando de rearmar y miren y esto con esto termino encontré esta este grabado eh en París eh una una vista del comercio de los mercaderes del río Éufrates y fíjense la cubierta eh del mercado en el río Éufrates estaba ahí estaba ahí para quien tuviese ojos para para verla para detectarla bueno muchas gracias gracias Gracias.